¿Sabías que en las comunidades rurales de nuestro país, casi un millón de personas no tiene agua en su casa? Los períodos de sequía son cada vez más largos. En algunos lugares no llueve durante más de seis meses. Las personas tienen que trasladarse para buscar agua. Conseguirla es un problema de todos los días. En Ingeniería Sin Fronteras Argentina, trabajamos por el desarrollo comunitario en distintos puntos del país, poniendo la ingeniería al servicio del bien común. Construimos obras en el ámbito rural y en barrios populares, para mejorar la calidad de vida de las personas. Desde el 2012 trabajamos en Santiago del Estero, construyendo en cada casa sistemas para captar y almacenar agua de lluvia. Sumate la campaña La Defensa del Agua, para que el agua, como el fútbol, llegue a todos los rincones del país. La Defensa del Agua, lo que le евra, como el Cuba,SOAGA, Investes y alapatpentadio de affectsaciones. Gracias.